Te has convertido en mi realidad Y de tanta felicidad me da miedo Que algún día pueda perderse lo que me diste al conocerte Tu sensibilidad me atrapa, más de una sonrisa me arrancas Y al final será verdad Que buscando y buscando te encontraría Y al final será verdad Que el amor me absorbería Tienes algo tan diferente Que te caracteriza al abrazarme tan fuerte No puedo sentir contigo más Tan solo tú has aparecido De locura pasión y de color me has vestido Esta es mi realidad Y es contigo Es contigo Es contigo Mi realidad es contigo Y no quiero que se pierda Y no quiero que se pierda Es contigo Mi realidad es contigo Y no quiero que se pierda Que se pierda Y al final será verdad Que buscando y buscando te encontraría Y al final será verdad Que el amor me absorbería Tienes algo tan diferente Tienes algo tan diferente Que te caracteriza al abrazarme tan fuerte No puedo sentir contigo más Tan solo tú has aparecido De locura pasión y de color me has vestido Esta es mi realidad Y es contigo Tienes algo tan diferente Tienes algo tan diferente Que te caracteriza al abrazarme tan fuerte No puedo sentir contigo más Tan solo tú has aparecido De locura pasión y de color me has vestido Esta es mi realidad Y es contigo Es contigo No puedo sentir contigo más